Lo hicieron, no tiene precio. Devuélvenos nuestras alas y cuernos. Los recuperarán a su tiempo. Solo los tomé para asegurarme de que no hagan trampa. Verán, esa es la primera regla de nuestro juego. No volar y no hacer magia. ¿La primera regla? La segunda regla es que cada pony debe jugar o se acabará el juego y yo ganaré. ¡Buena suerte a todas las ponys! ¡Jamás teman, chicas! Nos tenemos unas a otras. Sí, como dijo Twilight, no hay nada que no podamos superar si permanecemos juntas. Muy bien, chicas, vamos a hacerlo. ¡Juntas! Mantengan la calma, chicas. Cada pony diríjase al centro lo más rápido que pueda y nos reuniremos ahí. ¡En camino! ¡Los veo en el centro! ¡Aquí los veo! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Aaah! ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy? ¡Ay! ¿Quiénes son ustedes? Los guardianes de la Arboleda de la Verdad. Puedes hacerlos... ¡Una pregunta! Pasado, futuro o presente. Pero te advierto... ...que la verdad... ...no es agradable siempre. Está bien. No puedo confiar en este lugar, pero tengo un mal presentimiento con ese tipo Discord. ¿Cómo terminará esta misión? Puesto que la respuesta que estás buscando... ¡Adelante! ¡Echa un vistazo! ¡Espera no verlas nunca más! ¡Ni yo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está acordado entonces! ¡No! ¡Nuestra amistad! ¡Se acaba! ¡No puede ser verdad! ¡No puede ser! ¡Esta no puede ser la verdad! ¿Cuándo la verdad solo hace... ...que tu corazón colapse? A veces una mentira es más aceptable. ¡Applejack! ¡Qué alivio! Creí haber escuchado voces por aquí. ¿Con quién hablabas? Estaba hablando con... ...ningún pony. Ningún pony en absoluto. ¿Qué? Nada. Anda. Mejor nos vamos. Applejack acaba de... Por favor, Twilight. Applejack no mentiría. ¡Este es el mejor jardín de globos que he visto! ¡Es el primer jardín de globos que he visto! ¡Pero aún así! ¡Oigan! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Pinkie Pie? Creí que apreciabas una buena risa. ¡Es diferente! ¡Se están riendo de mí! Difícilmente es diferente. Tus amigas se ríen de ti todo el tiempo. Mis amigas se ríen conmigo, no de mí. ¿Ah, en serio? ¡No! ¡Ya basta! ¡Déjate reírse de mí! ¡Ah, pobre Pinkie Pie! ¡Y yo que creía que la risa te hacía feliz! ¡Feliz! ¡No lo creo! Pinkie Pie, nos alegra mucho verte. ¡Les alegra, eh! ¿Por qué necesitan burlarse? ¿Pinkie? ¿Por qué estará tan molesta? ¡Así no es ella! ¡Yo no noté nada extraño en Pinkie! ¡Qué raro! Mejor aceleramos el paso antes de que la tensión nos afecte a todas. Estaba esperando una audiencia con la princesa. No, deportes al aire libre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Bienvenida a tu día de suerte, Rarity. Has encontrado lo único en ecuestria que podría rivalizar con mi rostro en belleza pura. ¿Qué te parece? ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Me gustan muchísimo! ¡No! 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 ¡No debo sucumbir ante tal majestuosidad! ¡Debo llegar al centro para reunirme con los demás! ¡Mías! Bueno, Rarity. Tardeó una eternidad, pero valió la pena. ¿Quién diría que tres pequeñas gemas resultarían ser este hermoso trozo de diamante? Ahora hay que llevarte a casa. Rarity, nos alegra mucho verte. ¿Por qué cargas esa enorme piedra? ¿A qué te refieres con piedra? Esta gran roca hermosa y deslumbrante es un diamante. Y es todo mío. Aparten sus envidiosos ojos de él. Yo lo encontré y es mío. ¡Limpiamente! Bien, yo puedo. ¿Puedo? Un momento. ¿Mariposas? ¡Esperen! ¡No me dejen aquí! Fluttershy, parece que te han dejado atrás tus supuestas amigas, ¿no? ¡Ay, no! Sé que están haciendo lo posible por encontrarme. Pues debe ser muy molesto saber lo débil e indefensa que ellas te consideran. ¡Para nada! Yo soy débil e indefensa y les agradezco su comprensión. Sí, bueno, eso debe consumirte. Digo, que siempre están señalando tus defectos, ¿verdad? La verdad, no. De hecho, creo que soy muy afortunada de tener amigas que quieren que sea lo mejor que puedo ser. ¡Ay! ¡No puede ser! Ha sido amable demasiado tiempo, cariño. Es hora de ser cruel. ¡Arriba, Terchi! ¡Fluttershy! ¡Qué gusto me da ver un rostro amigable! Este horrible laberinto afecta a todas las ponis. ¡Ah! ¿Por qué no sacas tu pequeño cuerno mágico y lo arreglas todo? ¡Ah! ¡Ah, es cierto! No puedes. No tienes cuerno. ¿Qué les está pasando, mis amigos? ¿Y tú de qué te estás riendo? ¿Leche con chocolate? ¡Ah! ¡Un poco de ayuda aquí! Gracias, Twilight. ¡De nada! Ni se te ocurra hacer algo con mi gema. Sé dónde vives. ¡Ahora te tengo, elemento! ¡Uy! Ahora veo por qué te gustan estas nubes. Son muy cómodas. ¡Levántate y ponte en guardia! ¡Vamos! ¿Qué esperas? Oye, estoy aquí para entregar un mensaje. ¡Yo tengo un mensaje para ti también! Escucha con atención. Esto es importante. Debes tomar una gran decisión. Un acierto o equivocación. Si la elección errónea vas a tomar, los cimientos de tu hogar sin ti se van a derrumbar. ¡Rogstail! ¿Se derrumbará sin mí? ¡No! Esta caja contiene tus alas. Puedes tomarlas y abandonar el juego o puedes continuar vagando sin rumbo en este laberinto. Tú eliges. Debo encontrar a Rainbow Dash como equipo. Somos imparables y sé que Rainbow Dash no nos fallará. Vaya, miren eso. Rainbow Dash se aleja volando. Ella nos abandona. Ahora sé que es mentira. ¿Cómo puede ser? ¡Vaya, vaya, vaya! Cierto pony rompió la regla de nada de alas ni nada de magia. ¡Se acabó el juego, mis pequeñas ponis! No lograron encontrar sus valiosos elementos. Parece que podría esperarnos una gran tormenta clásica de caos. Continuará. ¡Suscríbete al canal!